Tengo una página web, tengo un Facebook, tengo todas esas cosas que tiene la gente que yo no utilizo, no tengo ni idea, pero tengo una gente maravillosa que lo hace por mí. Tengo una página que se llama Santi Vargas y sus síntomas, podéis ver ahí toda mi historia, vídeos, canciones, fotografías, etc. Bueno, y el disco se llama El hombre del alma de goma. ¿Y el hombre del alma de goma quién es? Yo. Todo cabe cuando se tiene una mente abierta, o eso es por lo menos lo que pretendo tener. Y la canción que le da el título a la gira y al disco es esta. Yo soy el hombre del alma de goma, yo la mujer de los senos de esponja, juntos hacemos la extraña pareja. Yo pongo el oído y tú las orejas, yo soy el hombre que vive en tu gozo, tú en las sombreras te brilles y rojo. Ser invisibles es nuestro destino, yo paro de francés y tú hablas en chino. El hombre del alma de goma, el fiel pretendiente de tu lengua rosa, vasallo caliente de tus bragas rojas, amante imposible de tu piel de su hogar. El hombre del alma de goma, es el arquitecto de tus paranoias, el diseñador de tu poca ropa, el que da conciertos con tus cacerodas. Yo soy el hombre del alma de goma, tú la mujer, la loa de goma. Y la pelusa que vive en mi ombligo, y la madame del burde donde olvido. Yo soy el hombre que pime en tu boca, y tú mi anfeta, mi hierba, mi coca. Yo soy el hombre que sabe que miente, ese que lleva tu estigma en la frente. El hombre del alma de goma, el fiel pretendiente de tu lengua rosa, vasallo caliente de tus bragas rojas, amante imposible de tu piel de su hogar. El hombre del alma de goma, es el arquitecto de tus paranoias, el diseñador de tu poca ropa, el que da conciertos con tus cacerolas, el que da conciertos con tus cacerolas. El hombre del alma de goma, es el que da conciertos con tus cacerolas. Muchas gracias. Muchas gracias. Está afinala la guitarra.